Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Estamos en un nuevo vídeo, llegué a decirte que por fin estamos en el segundo vídeo del año de 2020. Tengo que no voy a estar así todos los vídeos simplemente porque es hoy, ¿vale? Es uno de enero y pues, ¿qué quieres que te diga? Estoy muy feliz de que por fin estamos en un nuevo año al cual pues ya veréis todo lo que está por venir en el canal. Y pues sinceramente empezamos fuerte el año porque el segundo vídeo no ni más ni menos que el de Bokutachi. Sí, por fin, tras haber confirmado la tercera temporada por parte nuestra, ¿vale? Que os he comentado todo. Si eres nuevo en el canal o no has visto el anterior vídeo de Bokutachi, que sepas que es un vídeo en el cual pues hablo sobre la tercera temporada de este anime. Y si lo quieres ver, tranquilo, no te vayas de este, espérate a verlo entero porque cuando llegue a su parte final, ¿vale? En plan cuando finalice este vídeo, te aparecerá pues el típico cuadrito este en el cual te pondrá para ver el anterior vídeo y el de Bokutachi, al cual te lo pondré. Así que tranquilo, tú disfruta de este vídeo y cuando se esté a punto de acabar te aparecerá la pestaña para que lo pulses. O sea que tranquilo. Aquí venimos a comentar, ¿vale? Esto sí que es oficial 100% que es sobre la ova de Bokutachi. ¿Qué pasa? Pues que de verdad más sinceramente cuando un anime finaliza en este caso la segunda temporada, que te digan que viene una ova, pues obviamente te hace muy feliz. Porque si sabes que va a tener encima tercera temporada, que el 70% de los animes que tiene una ova tiene una tercera temporada o segunda a la que le venga. Pues la verdad es que alegra un montón, pero sinceramente no se te ha dado cuenta que casi todos los animes, puede decir que el 80% de los animes que tienen segundas, terceras o 40.000 temporadas, siempre tienen de normal una ova, una película o un spin-off. Y eso la verdad es que viene muy bien porque es para que la espera no se haga tan larga, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, como sabemos, ahora se acaba de finalizar la segunda temporada, fue a finales de diciembre, me parece. Es que me acuerdo el día cuando salían los capítulos de Bokutachi, es que siempre me lo veo a fin de semana yo, ¿sabes? Yo no soy de llevarlos a emplear exactamente el día que es. Entonces, es por ello de que digan que ahora va a tener una ova antes de la tercera temporada, pues como que te alegra un montón. Y esto se confirmó en la Jump Fest, ¿vale? Que han confirmado de que la ova de Bokutachi se va a estrenar el 3 de abril de 2020, obviamente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que te confirma en una ova en abril, pues te alegra bastante. Pero sí que es verdad que te hacen esperar un trimestre aproximadamente, entonces como que se te va a hacer un poco bola y tal. Pero luego, claro, cuando venga la ova se te calmará. Pero, ¿qué pasa? Aquí viene el problema. Eso es para Japón. Para nosotros la ova la veremos aproximadamente de 3 a 4 meses, es decir, para mediados o finales de verano, con suerte. Porque depende de qué tipo de ova sea. Yo voy a tardar más o menos. La de Red Cero, claro, como se puso en el cine, nos hicieron esperar como 6 o 7 meses. ¿Vale? Pero tranquilos que esta es una ova tipo anime normal. No es Red Cero ni nada por el estilo. Así que tranquilos que seguramente para el verano ya tengamos la ova en nuestras páginas de anime. Tranquilos que cuando esté la ova yo subiré un vídeo en el canal porque, claro, una ova de este anime destaca un montón. Entonces es por ello de que podéis estar tranquilos porque cuando salga yo grabaré un vídeo diciendo Ya se puede ver la ova en las páginas de anime. Así que suscríbete al canal y si estás suscrito activa la campanita así te enterarás de todo. La verdad. ¿Y entonces qué pasa con esto? Pues que sí, después de la ova no creo que hagan esperar tanto tiempo. Yo creo que aproximadamente dirán a finales otra vez en octubre. Saldrá la tercera temporada. La verdad que sería lo suyo que la hagan casi seguido. Que me parece que con la primera temporada de hecho lo han hecho así. Y yo diría que cada año van a sacar una nueva temporada. No sé cuántas va a tener. De momento yo he mirado para la tercera y la va a tener. De hecho porque a la Junfest han confirmado la ova y han dicho que todavía tienen que dar otra pedazo de noticias sobre este anime. La cual obviamente es la nueva temporada porque contenido tienen de sobra. Yo creo que hasta para una cuarta diría yo. No, a lo mejor estoy patinando. I don't know the way. Pero lo que sí puedo decirte es que la ova la tienes confirmada. O sea, no te vas a cansar porque el 3 de abril la vas a poder ver. Y luego ya pues ya hablaremos sobre la fecha de estreno. ¿Cuándo la confirmen? Ahora tenemos confirmada la tercera temporada. Pero cuando digan la fecha de estreno tranquilo porque también te verá el canal. Que lo más probable es que cuando te digan en plan. Como seguro que se basan este año te dirán directamente con el mes. Es por ello que te están haciendo esperar más. Porque normal cuando te confirman una nueva temporada solo te dicen que está confirmada y punto. O si eso el año. Pero obviamente como por lo visto Bokutachi es de sacar una cada año tipo Takagi-san. Pues es muy obvio de que están esperando para cuando ya pasen unos meses decirlo directamente con el mes. Es por ello de que te están haciendo esperar un poco y a la Jungfest lo dijeron. En plan que te están haciendo esperar un poco antes de confirmar dicha noticia. Así que eso ha sido todo la verdad. Sinceramente no sé qué opinas tú. Si tienes muchas ganas de ver la ova. Tranquilos que tendremos que esperar un poquillo más. Pero así es la vida la verdad. Vivir aquí o pagamos por ver anime. Que encima si pagas por ver anime te hacen esperar me parece que un mes. Ya me dirás tú. Así que eso ha sido todo la verdad. Sinceramente ponme aquí abajo en los comentarios qué opinas sobre Bokutachi. Si te gusta mucho o poco. Si tienes ganas de la tercera temporada de la ova. ¿De qué irá la ova? Si será sobre algo que falta por explicar del anime. O si será una ova directamente distinta respecto a la segunda temporada. No sé. Por favor de poder ser. No pongáis spoilers ¿vale? Por la gente que simplemente vaya a entrar a ver el vídeo o cualquier cosa. Porque no todo el mundo que entra a mis vídeos es porque se ha visto ese anime. Así que eso ha sido todo la verdad. Espero que te haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.